¡Mira la luna! ¡Qué iluminada está! Sí, como una esfera enorme y lunera. La Tierra tampoco está mal. Sí, también tiene su punto. Sistemas a punto para misión purpurina. Vale, Houston. No, soy Ken. Has caído un poco de humor espacial. Objetivo al alcance. Vamos a extraer lentejuelas interespaciales. La misión es crucial, conseguir la valiosa carga. Pero a saber qué más hay aquí fuera. ¿Hay muñecos en otros planetas? ¿Y están recomechados para mayores de tres años? ¿Taladro? ¡Taladro! ¿Embudo? ¡Embudo! ¡Wow! Este trabajo es agotador. Y es hora de picar algo. ¿Un refresco espacial, Barbie? ¡Ken! ¡No! Tengo ganchitos vegetarianos si prefieres comer sano. ¡Ken! ¡El cable! ¡Me he soltado! ¡Me he soltado! ¡Selfie espacial! ¡Maribú! ¡Tenemos un problema! ¡Adelante, comandante Barbie! Permiso para buscar a mi compañero. ¡Nunca he perdido a un muñeco! ¡Y no pienso perderlo ahora! ¿Me recibes? Recibido, Malibú. ¡Porque ya he montado la fiesta de regreso! ¡Ya verás tú qué piñata! ¡Procede con cuidado, Barbie! ¿Por qué habré comido tantos ganchitos? ¡No vio reenganchado al cable, Malibú! ¡Recibido, Barbie! ¡Retomad la misión purpurina! ¡Vamos hacia el objetivo, Malibú! ¡Retomad la misión purpurina! ¡De fuenas espaciales! ¿En el espacio nadie puede oírte gritar? ¡De alegría! ¡Celebrémoslo con un sorbete! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Atraprenderé! Malibú, tenemos... ...otro problema. ¡Acabamos de tomar la fiesta de regreso! ¡Es una mierda! Sí, por supuesto, lo comprendo. No sabe cuánto lo siento. ¿Qué pasa? Acaban de prohibirme entrar en el aeropuerto de Malibú. Por lo visto, provoco concentraciones de fans, paparazzis y seguidores que están causando muchos retrasos. ¿Y cómo viajaremos por el mundo? ¡Espera! ¿Tú no eras piloto? ¡Es verdad! ¡Sí soy piloto! ¡Voy a necesitar mi propio avión! Chicas, ¿os importaría leer eso un poquito más bajito? Perdona, Raquel. ¿Lo habéis entendido? ¡Entendido! ¡Os calláis! ¡Muy bien, chicas! Barbie, pero si estás construyendo algo... ¡Es un avión! Y no has necesitado mi ayuda. ¿Qué te parece? ¡Me estoy manejando poco! Bueno, si quieres, puedes ayudarme a unir el morro con el fuselaje. ¡No se hable más! Tire del volante de timón y pulse el pedal de los alerones. Volante de timón, volante de timón... ¡Uy! Gracias, Chels. ¡Ah! Se me olvidaba... ...que me mareo en los vuelos. ¿Qué le pongo, caballero? ¿Qué tienes? Tenemos una hamburguesa doble con cebolla, pizza de anchoas y alcachofas... ...y la sabrosa crema de almejas con extra de alpejas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son 47 dólares! ¿Qué? ¡Estamos teniendo una pequeña turbulencia! Busca el indicador de desviación de curso y tire del timón según se marque hasta... ¡No era tan difícil! Gracias por volar con Aerolínea Barbie. Cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el contenido puede haberse desplazado durante el vuelo. ¡Yupi! ¡Vamos a volar otra vez! ¡Ese avión es un peligro! ¡Voy a dar parte al concejal de urbanismo y al alcalde! ¿Qué piensas hacer con esta monstruosidad? ¡Esta amenaza! ¡Ese avión! ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta la velocidad! Por supuesto, embajador. Haré todo lo posible para favorecer una paz duradera entre sus dos países. Ajá. ¡Uy! Disculpe, embajador. Tengo que dejarle. Seguro que entre los dos resolverán su conflicto. ¿Qué te pasa, Chelsea? No me encuentro muy bien. Noto mucho calor. Me duele la barriga. Y tengo estas manchas en la cara. ¿Has probado con un trapo húmedo? A ver. Creo que vas a tener que ir al médico. He dicho que vamos a tener que ir al médico. Pero tú, ¿no eras médico? Es verdad. ¡Uy! Tarta. Siento el retraso. Puede pasar a la consulta. Ya era hora. En cuanto haya rellenado todos estos impresos. Y estos, y estos, y estos. Ya está. Bien. ¿Qué síntomas tiene? Noto calor. Mareos. Dolor de barriga. Y tengo estas manchas. Ah, y ahora me duele la muñeca. ¿Pero qué estás haciendo? Quiero ayudar. La que ayuda soy yo. Skipper nunca quiere mover ni un dedo. No funciona internet. No tengo nada mejor que hacer que chinchar a Stacy. Es mi especialidad. A ver si descubrimos qué te pasa. Sube a la camilla, Chelsea. ¿Camilla? Yo me encargo. Lo primero que hay que hacer es auscultarte. No se oye nada. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Enfermeras? ¡Los reflejos! ¡Eso es! ¡Ah! Unos reflejos perfectos. ¡Ah! Y ahora vamos a averiguar de una vez lo que te ocurre. ¡Qué partido más emocionante, señores! La he visto. Ajá. Chelsea, yo diría que tienes la varicela plástica. ¿Y existe cura para eso? Pues claro. 219 centímetros cúbicos de rosicilina. Stacy, esa es la jeringuilla de los caballos. ¡Skipper, esa es la jeringuilla de los elefantes! Mucho mejor. Barbie, tengo miedo. Tranquila, Chelsea. Solo te dolerá un segundito. ¡Au! ¡Anda! Ya me encuentro mejor. ¡Gracias, Barbie! ¿Cómo es posible? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Tenemos la varicela plástica! ¡Voy a por la rosicilina! Solo te dolerá un segundito. Telemaratón anual de Malibú en favor de la alfabetización de las mascotas. Con ustedes, Barbie Roberts. Gracias, Chet. Y gracias a todos los espectadores por acompañarnos durante las primeras 38 horas de Telemaratón. ¡Nuestros fabulosos operadores están a su total disposición! ¿Eres de Willow's, Wisconsin? Yo también soy de Willow's, Wisconsin. Hola. ¿Eres tan atractiva como tu voz? Porque yo sí. Sí, eso es. Sí, dos pizzas maxi vegetal con doble de tofu y con pibes. Como he dicho, un grato cansado. En realidad es Chelsea la que apoya esta causa, pero me ha pedido que le eche una mano y no puedo negarme a ayudar a mis hermanas. Los científicos dicen que los animales no pueden aprender a leer. ¡Menudos caguetas! Ahora voy a ponerme seria un momento. Hay muchas mascotas que no pueden leer. No me extraña que las mascotas no puedan leer. Se quedan dormidas en cuanto habla Barbie. Y dice el caballo. Viendo estos precios, no me sorprende. Ryan, tenemos que cargarnos este telemaratón. Y a continuación, el estilo rapero de Mitch. Será broma. Cruzo Malibú con la panda. De tiendas con las chicas, toma ya. Luego a surfear macramé sin parar. Ven a Malibú, nadie vive como tú. En la próxima actuación, Summer va a hacer equilibrios con 14 pelotas de balon... ¡Te cogemos el relevo! ¡Venga, Ryan! Todos me aman a mí. Todos me aman a mí. ¡Ay, no me fastidiéis! Y todos los días, mírame a mí. ¡Oh, no! Hola, 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 hola. Lo próximo que subastamos es una cita con Barbie. Barbie, llega el donativo tan grande que ya no tendremos que hacer más telemaratones. ¡Telemaratones! ¡Uh, bien, bien, chicas! Bueno, con esto terminamos nuestro telemaratón. Acordaos de esterilizar a vuestras mascotas. Ah, digo, de llevarlas a la biblioteca. C-A-R-S-O-N, vale. Ahora el número de su tarjeta de crédito. Ajá. ¿Sí? 3-4-1-9-A. No, gracias a ti, Chelsea. Quiero decir, señorita. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.